bueno bienvenidos todos bienvenida Alicia en este humilde club pero un club de grandes lectores como ya habrás podido ver por ahí yo lo primero lo primero que que he pensado cuando he terminado de leer el libro es que libro más bonito que digan han sido de esos libros que terminas de leer y terminas con una sonrisa en la boca y dices uy que te sorprenden por la sencillez por la narrativa que tienes por muchas cosas no cabe duda de que al haber escrito este libro eres una gran amante de la música y sobre todo de la ópera si desde pequeña lo mamé en casa claro entonces yo te quería preguntar primero para que antes de empezar a hablar del libro para que la gente te conozca quien es Alicia Lacatos porque no hay biografía tuya en el libro y yo quiero que si no no me gusta no te gusta pero yo quiero que la gente te conozca ya entonces una manera de que te conozca es que nos hables un poco de ti lo que quieras tampoco te voy a decir que me hables de tu vida privada ni mucho menos eso jamás pero bueno no te voy a hablar eso ya en privado si quieres no que tampoco vale no pasa nada tampoco es ninguna vida de aquellas de película es una vida normal tú has llegado a ser escritora que ha sido de tu vida anteriormente yo que sé más o menos mira a ver yo de escribir me ha gustado de siempre desde pequeña porque aparte mira mi abuelo era periodista que era también escritor y mi madre escribía de maravilla mis abuelos escribían de maravilla mis tíos todo el mundo escribía muy bien pero lo que siempre ha habido en mi casa porque mi abuela era una cantante de ópera mi abuela era catalana allí por 1910 o por ahí más o menos y era una cantante de ópera catalana además muy buena también y se enamoró de un riojano que fue a Barcelona a aprender en aquella época a aprender periodismo y allí nació mi madre y entonces fueron para Logorno que es donde yo nací pero siempre vinculada mi abuela cantaba mi madre cantaba también siempre mis abuelos tenían una compañía de zarzuela y yo siempre desde pequeña para mí en mi casa era la música y escribir o sea la música y escribir yo me acuerdo los momentos mejores míos lo que yo mejor notas sacaba siempre por supuesto era cuando había una redacción allí era mi momento mágico porque eran redacciones que luego incluso los profesores todo decía pero esta niña ¿de dónde ha sacado esta imaginación? ¿de dónde ha sacado esta historia? porque no eran historias normales eran historias incluso yo me ponía música de fondo siempre me acordaré y mira que yo soy no sé si aquí hay algún taurino yo soy antitaurina pero bueno pero había me acuerdo una vez me puse el concierto de Alan Juez para escribir la vida de un pobre torito que lo van a matar o sea imaginaos yo con ocho años no sé qué tenía y el pobre torito que miraba al capataz que ves a toda la vida con él y lo iba mirando y ahora ¿por qué me haces esto? y todo el concierto de Alan Juez detrás o sea siempre en mi vida siempre ha estado la música y siempre ha estado la literatura pasa que yo a ver yo luego estudié canto también en Barcelona cuando ya me vine a Barcelona a vivir con mi madre y mi hermana estudié canto durante muchos años estuve también compaginándolo con el trabajo que se fue bueno uno de mis hándicaps yo no podía dejar de trabajar y yo fui compaginándolo el trabajo con el canto y el canto lo llevo siempre conmigo no llegué a triunfar lo que yo quise triunfar por una serie de problemas que tuve que no supe resolver que después con el tiempo y con la tranquilidad que es lo que le pasa a la señora Dalton al principio que dice no era una gran cantante ¿por qué sabe enseñar? bueno pues porque tuvo la humildad de decir vale ¿dónde he fallado? y yo con el tiempo y sin la presión aquella de tengo que cantar tengo que cantar y tengo que triunfar con el tiempo pues me di cuenta de dónde habían estado todos mis fallos pero bueno la música sigue formando parte de mi vida y la ópera está en mi ADN también ya te digo todo esto compaginado pues con 45 años seguidos de trabajo ininterrumpido en la misma empresa hasta que por fin y felizmente ya me prejubilé hace 5 años la mejor etapa de mi vida también os lo digo vosotros porque sois jóvenes todos pero para mí este momento pues mira no la cambio por nada de verdad la mejor etapa de mi vida te lo digo en serio porque es la primera vez que soy dueña de mi vida y de mi tiempo y eso no tiene precio ¿se podría decir que tú eres un poco la señora Dalton? o que hay mucho de ti en la señora Dalton sí hay hay mucho de mí mira yo siempre intento en todos mis libros que a ver que los personajes tengan vida propia y las historias o sea no me gusta que yo como decían al principio sobre todo con Maya y Capi y con el cascabel es que te hemos visto en el libro y digo es que no quiero que me veáis o sea yo quiero que veáis los personajes ¿no? pero en la señora Dalton hay mucho además tenía muchísimas ganas de escribir esta novela porque hay muchas vivencias mías hay vivencias de compañeros míos de grandes divos que yo tuve la suerte de tratar todo ello es ficción ¿vale? o sea que luego nadie diga ay este debe ser furanito no te pienses que la gente no va a atar cabos por ahí sí ya lo sé pero bueno yo digo en todas las entrevistas en todo lo que me hacen digo es ficción ahí sí que hay vivencias de todos los que yo he llegado a conocer vivencias mías personales que he tenido pues en la música cantando te digo con compañeros divos pero bueno es ficción ¿vale? pero ahí hay mucho sobre todo el principio lo que dice de ella ¿no? siendo una cantante mala cómo llega a triunfar dando clases yo jamás he dado clases también te lo digo a veces que me han dicho de dar clases digo no porque si yo no supe hacerlo ¿cómo os lo voy a enseñar? pero la señora Dalton es la señora Dalton es diferente ya ya bueno si ya las que hemos leído lo sabemos hay también en la novela mucho amor sí bueno es que la vida es amor aparte sabes que a ver todo el ser humano tienes unas frases muy bonitas por ahí que luego las busco y te las digo unas que tengo por ahí apuntadas en sí bueno todos los artistas todo el mundo es pasional pero el cantante de opera normalmente es muy pasional muy muy pasional a ver que a veces la pasión se queda ahí arriba en el escenario también te lo digo yo he conocido cantantes que en el escenario te los comías y decías dios mío que es esto y luego han bajado del escenario y eran más osos que otra cosa pero hay tienen que tener tienen para cantar con tanta pasión también tienen que haberla vivido y el amor te ayuda en todo o sea para bien y para mal suelen ser también los músicos cantantes y demás muy sensibles claro claro sensibles te lo digo porque yo tengo aquí en casa uno que cualquier cosa le afecta un montón luego se recupera pero la sensibilidad la sensibilidad la sensibilidad flor de piel si es buena y es mala dependiendo a veces es muy buena porque te hace crear cosas y a veces es muy mala porque te hunde pero bueno es la vida la vida es así arriba y abajo bueno pues vamos a empezar a dar paso a los demás ¿vale? Joli ¿le tienes que preguntar algo? sí porque me tengo que ir rapidito y así aprovecho para saludarte para visitarte me ha dado tiempo a poquito porque tu libro me ha llegado tarde entonces bueno pero sí que he podido ver bastantes cosas yo me declaro muy mozartiana en cuanto a ópera es verdad que luego las áreas me da igual he aprovechado para hacer lo que ponía en el prólogo de escucharlas mientras leía es verdad que las áreas me da igual pero en ópera es verdad que me declaro mozartiana convencida me ha hecho muchas gracias que nombraras a Mario Lanza porque yo recuerdo las películas de Mario Lanza cuando las ponía en los sábados por la tarde especialmente aquella que era la biografía de Caruso de Enrico Caruso el gran Caruso me hizo muchísima ilusión me ha hecho mucha ilusión recordarlo ha sido como uy mira cuando lo veíamos en muchos cantantes de ópera dice que sean sobre todo por ejemplo Carreras me acuerdo de Carreras sobre todo lo decía siempre que se aficionó a la ópera por el gran Caruso y muchos cantantes de ópera que yo he conocido se aficionaron a la ópera por el gran Caruso precisamente por esta es que la preciosa película además me acordaba de la película la película es muy bonita y me acordaba de ello pero yo quería en toda la parte que he leído te he tenido la sensación tú me corriges ahora y te lo pregunto es una especie de reivindicación a un mundo que no es excesivamente conocido que solo vemos realmente lo que cuando están encima de un escenario cuando cantan pero no lo que hay detrás claro el esfuerzo aparte lleva muchos años que hablar de ópera es hablar de élite y la gente cuando te decía a mí me gusta la ópera es que tú eres muy fina es que tú eres y no es verdad o sea la ópera tiene que gustar si gustas a todo el mundo igual que puede gustar el flamenco que puede gustar otra cosa tampoco y sí que quiero reivindicar eso que la ópera es para todos y el esfuerzo que hay detrás de una ópera a veces me hace mucha gracia cuando a lo mejor dicen no es que por ejemplo la entrada del teatro real o del liceo te vale 200 euros por ejemplo una entrada de abajo de abajo de platea y la gente se pone las manos a la cabeza oh dios mío no hay derecho digo ¿sabéis la cantidad de gente que mueve? porque veis solamente los cantantes la cantidad de cientos de personas que hay detrás en cambio vas al fútbol a una gran partida de fútbol y cuánto te gastas entonces no les importa ¿vale? o a un gran concierto de un gran cantante moderno eso no les importa pero cuando es una cosa de ópera o es que vale muy caro y esto también hay que reivindicarlo y la ópera es para todos pero es como todo la ópera a ver yo he visto óperas que me he dormido óperas que estaban hacían más que mirar el reloj porque no había quien las aguantara pero eso es como todo como si tú vas al teatro verás obras de teatro maravillosas y otras obras de teatro que estás todo el rato en la butacar que te quieres ir hay que buscar para según qué persona y si estás empezando a que te guste la música ir dirigiéndolos un poquito también pero la ópera es para todo y lo que yo quiero reivindicar es que es para todos y que tenía que haber más ópera no solamente en dos o tres teatros en España sino tenía que ser en todas las ciudades que hubiera ópera y que llegara a todos los pueblos y que llegara a todos los sitios pues desde luego yo todo lo que llevo leído a mí me está gustando mucho la terminaré le haré una reseñita como siempre hago pero me ha gustado sobre todo eso por cambiar un poco el escenario que sobre todo lo último que estaba leyendo leer algo de un mundo que a lo mejor desconozco más y que siempre se aprende y que creo que además lo has escrito de una forma muy muy amena que es muy fácil de leer sin meterte en grandes profundidades para los profanos y para que sea para todos los públicos así que enhorabuena de verdad Alicia gracias ya me contarás qué tal ya me contarás qué tal cómo sigue claro pero muchísimas gracias Yolanda gracias Natalia hola Alicia hola 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 qué tal Natalia bien bien pues como decía Pepa es una historia preciosa o sea yo tengo cultura musical cero cero patatero entonces me ha gustado tanto me lo leí hace unos meses y todavía me viene ese recuerdo de que bien me pasé con este libro o sea que bien que bien que alegría sí 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 porque tal y como nos dice en el prólogo es muy bonito ir escuchando esos pies de página cuando dices don carlo pipipipi puccini pipipipi entonces dices dices y cómo suena y cómo es te pica te pica la curiosidad de decir pero qué me está contando por qué ese pues tú más grave tú más no sé qué yo es que soy nula o sea el torre mí para mí ya pues nada nada entonces me ha gustado mucho por ese sentimiento bueno he llorado he llorado o sea el final a que sí y hay escenas por medio porque porque el payaso tocan las fibras tocan un poco las fibras claro hay como toca hay como toca entonces es de eso que es pero eso es lo bonito eso es lo bonito lo que me está contando sí sí además es que yo suelo leer en transporte público y tal y entonces claro dirían y esta que va leyendo que está con la lágrima y yo ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? sí sí así que nada me ha gustado mucho yo incluso a ver no voy a contar el final para quien no lo haya leído pero es que yo lo que le decía otro día a un amigo mío digo es que yo incluso en el final después de repasarlo doscientas mil veces y vuelta tal vez porque yo soy para repasar bueno Alex lo sabe que es horrible y vuelvo a repasar y vuelvo a repasar y llegaba yo al final y es que yo me emocionaba y yo decía pero seré tonta si lo he escrito yo es mágico si sé lo que pasa y se me ponía un nudo porque es que lo veía o sea yo estaba viendo aquel teatro y veía y se me ponía la piel de gallina y digo pero por Dios si lo he escrito yo es un final mágico me alegro muchísimo que llegue yo creo que la palabra es mágico el final que bien me alegro muchísimo de verdad la verdad que me ha encantado objetivo conseguido sí sí porque además lo que tú dices o sea es que está todo el libro que mira que no tiene muchas páginas pero es intenso o sea porque vas a lo que vas o sea no te enrollas que muchas veces el padre me está contando esto y no 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 te enrollas y bueno los personajes son geniales Elena yo qué sé Jimena es que todos todos y Nicola Nicola con ella qué cariñoso qué tierno es una pareja muy bonita ay qué pareja sí 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 es una pareja que dice si yo encontrar un hombre así oye no me importaría verdad porque es el complemento es el complemento sí porque además tienen vida se respetan mucho los espacios cada uno que yo creo que es lo importante de una pareja el que cada uno esté junto cuando se tiene que juntar pero que cada uno tiene su mundo y su espacio y ellos lo han sabido hacer además lo han sabido hacerlo eso sí es que es verdad sí sí así que te ha salido un personaje de mayúscula pues me alegro mucho entonces se va a quedar ahí largo tiempo se va a poner contenta luego se lo diré luego le diré ya ve mira lo que opinan de ti mira mira además sabes qué pasa Natalia me interesaba muchísimo también la opinión porque yo al principio cuando yo se lo comenté a mi hermana cuando ya iba a empezar lo tenía en la cabeza ya y cuando yo se lo comenté me dijo es que este libro va a ser para minorías no lo escribas porque la gente que no le guste la ópera digo pero a ver digo yo voy a hablar de ópera pero es la vida de cualquier persona de cualquier persona que tenga una meta en la vida puede ser un cantante de ópera puede ser un actor puede ser cualquier persona hasta que llegue a la meta que ellos quieren y además bueno también son cosas lo que yo hablo son cosas sencillas lo que tú dices no me meto en tecnicismo claro de cómo empiezan desde lo bajo cómo va subiendo cómo los para cómo les implica o sea muy bien claro bueno pues qué bien me alegro muchísimo muchas gracias de verdad que sí y gracias por el tiempo que habéis dedicado que para mí es un honor sí y ha sido muy musical bueno sí bueno que la música te acompañe me alegro mucho me alegro mucho de verdad muchísimas gracias Oscar Alicia buenas tardes hola Oscar fíjate me me lo ha hecho pensar tu libro yo creo que desde la quinta o sexta página pero justo tal y como lo ha planteado Yoli me ha llevado a lo que acabo de publicar hace un ratito en Instagram porque fuimos una generación privilegiada porque teníamos acceso a todo de manera muy fácil o sea yo recuerdo una programación televisiva dedicada a los más pequeños y en esos programas se hablaba de poesía se hablaba de música o sea el programa que es fantástico el mundo de la música de Yoli donde el maestro García Asensio regalaba batutas para nosotros para nosotros no hubo fronteras ni hubo elitismos es verdad que unos cuantos quisieron que la ópera fuera solo de ellos por eso había aquel chiste que decía Juanito Navarro Alina Morgan la ópera es donde va la gente elegante a dormirse pero por fortuna ha habido muchísimos artistas como tú desde el mundo de la literatura pero que la han hecho cercana que nos la han transmitido y no he podido evitar emocionarme leyendo tu novela cuando he recordado uno de esos momentos que jamás podré olvidar porque jamás lo viví con mis tíos con el tío hace mucho que no lo puedo compartir la tía aunque está aquí ya no recuerda nada por desgracia que fue aquella serie de televisión dedicada a Verdi el capítulo tercero es el capítulo que ponía de pie a todo el mundo en casa porque además luego todo el mundo claro tú sabes Oscar que yo lo he estado buscando por ahí para que lo viera Alex y no yo la tengo en DVD yo la compré cuando se la regalara a Carmina está en YouTube me parece toda la vida de Verdi yo desde luego la compré salí de DVD una edición muy limitada y se la compré a la tía Carmen cuando aún podía disfrutarle comprenderla porque iba a eso recuerdo aquel capítulo tercero en el que están ensayando Nabucco y el teatro el teatro está decorado todavía y empieza a sonar el coro y como los diferentes trabajadores del teatro se sienten convocados hacia hacia Platea para disfrutar de ese coro que se va a convertir en un himno claro mucho más y sigue siendo el himno de Italia como tú cuentas es tan emocionante compartir ese imaginario y esa emoción tal y como tú la transmites es decir ves estamos conectados o sea por eso claro que no hay elitismos o sea la ópera es larga la ópera es en alemán la ópera es aburrida la ópera va a las marquesas la ópera puede y tiene que cualquiera es música sensibilidad es arte y tú lo cuentas y fíjate que es raro eso lo sabe Pepa que yo leyendo un libro hable algo de series o sea además es como se lleva tanto ahora especialmente por los youtubers y demás que para ellos la reseña es decir que haga Netflix una serie esa es la reseña de la novela o sea es como nos hemos vuelto locos lo máximo lo máximo de lo máximo ya está la reseña hecha pero sin embargo para bien a nivel de escritura me he acordado de una serie de series televisivas porque para que una serie de televisión y se demuestre el movimiento andando sea una única temporada o aguante más temporadas tiene que tener una biblia muy bien escrita o sea todo está muy bien pensado aunque luego claro se añadan tramas personajes porque aquellos se van 20 años como urgencias y todo no puede ser planificado pero tienes planificado lo fundamental aunque no lo utilices y tú sigues para bien esa estructura presentas a cada personaje das lo esencial de cada personaje todos tienen que ver con todos ninguna historia interviene en las de otros si no es necesario el lector tiene ese microcosmos que se va expandiendo maravillosamente siempre delante de los ojos y muy en el corazón y es impresionante o sea lo que en unas cuantas páginas consigues o sea lo que autores necesitan mil páginas y no llegan tú con doscientas y pico lo has logrado o sea enhorabuena y gracias muchísimas gracias a ti supongo que también porque haberme ha sido más fácil porque lo he vivido muchas de esas cosas yo las he vivido yo he vivido los sueños he vivido las noches en blanco yo he vivido los pánicos escénicos yo he vivido lo maravilloso que es una ovación yo he vivido el miedo de una audición los sueños también lo he vivido y aparte te digo aparte mía es que yo he tratado también con muchos cantantes de verdad y vivos de verdad entonces está muy mío es muy mío todo esto pero te lo agradezco muchísimo de verdad muchísimo o sea que pueda llegar ¿sabes qué me pasa? que a veces cuando me hablan así de cosas que yo he escrito y no es falsa modestia pero es como aquello que cuando dicen a alguien guapo y se vuelve a ver si se ha hecho el de atrás pues es que yo digo no es que me pasa muchas veces y ya digo no es falsa modestia porque digo oye pues pues escribo bien a ver tú ¿por qué no? pues mis libros son majos pero es que de verdad cuando me habláis así digo esto no es todo esto ha provocado lo mío todas estas sensaciones y todas estas emociones y de verdad es que nada más que por eso ahora mismo me pondría a escribir en cuanto acabara con vosotros me pondría a escribir porque es lo que te anima y lo que te es la gasolina que necesitamos para escribir pero muchísimas gracias de verdad nosotros como lectores necesitamos gasolina como la tuya o sea que gracias a ti te digo como dice yo y en parte y super gasolina super Oscar exacto en parte por devolvernos un mundo es verdad por ese mundo de la ópera que sobre todo a cierta generación nos habían quitado o sea porque es verdad era solo para gente pudiente para gente entendida para no sé cuántas tonterías por no decir algo más gordo entonces tú nos devuelves esa esencia que es arte es emoción y podemos vivirla tal cual incluso mejor que algunos que se las darán de entendidos pero igual de emoción van muy justitos ya ya si a veces son muchas palabras también palabras que luego dices no sé lo que estás diciendo ni te entiendo lo que me estás diciendo pero sí muchas palabras para rellenar exacto ya sí ya lo sé ya lo sé sí 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 pues muchísimas gracias no hace falta 800 páginas para contar algo pero fíjate que a mí hay personas que siguen diciéndome por ejemplo hay pues que pocas páginas o me he comprado un libro buenísimo tiene 800 páginas y cuántas páginas tiene tu libro pero es que muchas veces me lo pregunto y cuántas tiene pues no sé por 200 y pico ah bueno no pues qué pena que pocas digo bueno pero por qué voy a escribir más páginas por qué pues el día que no sé tenga una historia de contar de 500 páginas o 600 pues yo lo haré pero si yo puedo contar mi historia en 200 o en 100 pues lo haré pero mucha gente sí que valora cuántas páginas tiene oh tiene 800 páginas un buen libro o no o a lo mejor no se sabe también que no vas a contar a nosotros que leemos bueno ya lo sé ya lo sé trabajo en la librería Alicia y pasa o sea te vienen pidiendo la metamorfosis de Kafka pero si tienes un volumen donde viene solo la metamorfosis dicen ay entonces no como que entonces no si quieres leer la metamorfosis no me digas tiene que ser un volumen súper pequeño es increíble es increíble pero que ahora se sigue haciendo porque antes sí que me acuerdo que era para rellenar librerías yo me acuerdo para rellenar los huecos de la librería que fueran gordos y grandes todos pero ahora que se haga esto bueno tiene que haber tiene que haber de todo pues de verdad que Oscar muchísimas gracias en serio a ti a ti bueno seguimos Bea hola aquí estoy me oye bien si hola Alicia encantada de conocerte igualmente a mi me pasa un poquito como Natalia que me leí el libro hace ya tiempo pero hija lo recuerdo con muchísimo es que me encantó lo recuerdo que bien si porque son momentos yo hice que me lo dicen Alicia me lo dicen cuando les gusta menos o cuando les gusta más pero en este caso bueno es que así ha de ser no no en este caso no es verdad que no quiero nunca que lo digan por el grupo para no no sé cómo decirte a lo mejor si una dice no me gusta a lo mejor luego a la otra no le lee sabes pero sí para no predisponer a nadie vamos pero vamos perdona Bea cariño no nada nada encantada es que me ha gustado muchísimo yo también tengo que reconocer que me gusta muchísimo la ópera me ha gustado desde pequeñita ay que bien pero no entiendo absolutamente nada o sea yo sé que me gusta pero no sé muchos libros ni me los conozco y tal pero me gusta escuchar de vez en cuando y me pongo muchísimas áreas y tal y me ha gustado mucho conocer o sea lo que has explicado sobre todo he aprendido a apreciar muchísimas áreas que a mí me gustaban pero no las veía en toda su dimensión tal y como me las has presentado tú con lo cual eso es una cosa que me ha encantado me ha encantado que bien lo único que yo me preguntaba mientras estaba leyendo el libro o sea los alumnos que la ilusión que tienen lo que se esfuerzan y tal y yo estaba pensando como es un mundo tan cerrado el de la ópera es muy difícil llegar a lejos entonces hay veces que los estaba leyendo y me daba un poquito de pena para decir pero es que podrán llegar o no podrán llegar porque me imagino o sea siempre piensas que van a llegar cuatro conoces a los tenores o a los sopranos súper famosos y tal y los demás se quedan en el camino o se quedan solo en el coro y tal y entonces son conscientes o sea cuando estás estudiando ópera eres consciente de que que no vas a llegar que es muy difícil llegar a eso pero aún así te vale el esfuerzo te vale estar solo en el coro vivir el momento claro porque es lo que 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 mira todo el que todo el que estudia en el fondo quiere llegar o sea todo el que estudia lo que quiere es cantar y se ve cantando en un gran teatro luego las expectativas van bajando o sea con el tiempo te vas dando cuenta y van bajando y a lo mejor donde tú pensabas que querías llegar a Metropolitan pues mira pues en vez de Metropolitan pues voy a otro un poquito más así o si no bueno pues en vez de esto y al final muchos acaban cantando en el coro es verdad y con voces extraordinarias en los coros la persona cuando estudia algo yo creo que es que quiere llegar al máximo o sea yo no conozco a nadie a menos de todos que yo he conocido que me dijeran mira estoy estudiando para llegar a cantar en el coro de mi casa todo sobre todo la ópera pero al final pues te vas con el tiempo te vas bueno te vas diciendo pues vale pues si no llego hasta aquí llego pero por lo menos hasta donde llegue que lo haga bien y luego a lo mejor cantas pues en un splat o un splat o esto en un sitio a lo mejor de gente mayor o donde sea pero tienes ilusión también pero te digo cuando se estudia normalmente la mayoría de gente que estudia es porque quiere llegar mucho luego la vida te va bajando pero bueno mucha gente también se marcha también te digo porque aquí en España esto es una vergüenza yo conozco muchísimos amigos míos y cantantes y compañeros que aquí no han hecho nada se han tenido que ir fuera y cuando fuera triunfas entonces si vuelves entonces ya tienes que volver esa es típica en Alemania o en Países Bajos o en muchísimos sitios hay en casi en casi cada ciudad hay una compañía de ópera en casi ciudad en casi claro mucha gente se marcha y es como en todo cuando vuelves triunfante y triunfador entonces oh es español pero mientras estás aquí a lo mejor te hace más que ponerte la trabanqueta pero eso en todo en el mundo de la lírica en todo en España en España desgraciadamente pasa en muchísimos no se valora es como en todo es hasta los médicos y enfermeras que tanto dicen que están súper valorados fuera de España pues tienen que irse fuera y luego eso sí cuando vuelven entonces ya puede que sí 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 primero cuando se desfue luego ya te reconozco es horrible es una pena es una pena lo que pasa pero se trabaja mucho fuera de España también mucho hay compañías sobre todo en Alemania casi cada ciudad tiene una compañía y vas aprendiendo y al final pues bueno no llego a cantar en un grandísimo teatro pero estoy cantando lo que a mí me gusta en un pediatra más pequeño en tal sitio pero bueno la ilusión es llegar a cantar luego te digo que la vida te va poniendo y te va bajando de un poquito la cresta te va diciendo baja porque no todos llegan claro pero oye que me ha encantado también me ha gustado mucho eso que como es un libro para todo el mundo y lo estaba leyendo también pensando la gente que no haya escuchado ópera que no le guste la ópera va a tener ganas de escuchar ópera a raíz de este libro porque es un libro muy sencillo pero muy bonito con escenas muy bonitas que te hacen tener ganas de escuchar de escuchar y de aprender de aprender eso me ha gustado mucho y luego solo quería preguntarte la última cosa tu opinión personal porque yo la última vez que fui a la ópera no voy casi nada porque claro es carísima es verdad sí reconozco que lo vale pero no se puede y la última vez que fui me decepcioné ¿tú vives en Madrid? sí ¿tú vives en Madrid? sí, sí vivo en Madrid y me decepcioné bastante porque fui a ver la traviata y los habían vestido la estaba metida de los años 20 y me pareció un destrozo o sea es que no la disfruté la traviata mira es la primera opera que vi con mi padre hace bueno gente cuando era chiquitina que la recuerdo como a más complacido domingo o sea fue para mí una pasada y luego me voy a ver la traviata con mi hermana que no le gusta la opera digo vente a verla que fui con papá que te va a encantar que no sé qué no sé cuántos y me la ambientan en los años 20 y es que tenía ganas de irme es que me pareció un destrozo ¿tú qué opinas? es una lucha continua y ¿sabes lo que más me desespera y me cabrea muchísimo? he tenido peleas bueno no peleas porque yo creo en el fondo todos opinamos lo mismo por ejemplo cuando hay una gran ópera antes siempre era una ópera primero a los cantantes cuando había un cartelón y se anunciaba una ópera lo que sé turandoto tosca o que sea cantada por fulanito por menganito después ya venía el director de orquesta y después venía el director de escena ahora no ahora lo primero es el director de escena o sea el que hace la escena lo primero y después va bajando y al final al final de todo los cantantes yo mira además en la señora Balto no sé si te has fijado pero lo dice en un momento determinado y dice a ver una ópera se puede hacer en plan concierto que yo he visto muchas óperas en plan concierto la orquesta el coro los cantantes uno se sienta todo se levanta sin escenografía ninguna oye te la tragas entera y maravillosa que haya una escenografía extraordinaria maravillosa sublime y que no haya cantantes ¿de qué sirve? pero hoy en día por desgracia por desgracia cuanto más espectáculo cuanto más mamarracho sea cuanto más provocación haya también en las óperas mejor porque así es que hay que hacer algo diferente yo no sé cuándo fue me parece la última de Macbeth que hicieron creo que fue aquí en el liceo que también fue las voces maravillosas pero bueno nada más lo decían los cantantes que no sabían ni qué hacer ni por dónde cogerlo luego entrevistaban a la gente que salió y decían ese claro es que la ópera está muy vista entonces hay que darle un toque nuevo algo que te emocione porque como la música ya la sabemos pues algo que te emocione y yo con esto mira es una cosa que me desespero ya te digo ya he hablado con muchos amigos míos que están cantando por todo el mundo que más de uno de ellos ha rechazado alguna producción precisamente por esto porque les hacían hacer cosas imposibles también y otros que bueno pues que aguantan y no le queda más remedio pero que está hoy en día te digo el director de escena el primero y luego al final como que bueno vamos a poner a los que cantan a ver qué hacen pero sí es todo por provocación todo 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 ahora qué pena sí no de verdad que sí de verdad que sí yo no te digo que se pueden modernizar las cosas por supuesto no tiene que ser tan rígido todo pero sobre todo con un respeto al autor sobre todo un respeto al autor lo que es que a Verdi le gustaría como los primeros que hubo aquí en el liceo el Balin Más que era me acuerdo que es mi ópera favorita de Verdi que salían sentados en el váter lo primero de todo cuatro señores en el váter luego uno que hacía una felación lo otro que hacía ¿tú te crees que a Verdi te lo hubiera gustado? no por favor un poquito de respeto hacerlo moderno hacerlo sí que cambia un poco de época siempre que se respete el argumento pero no esto pero ahora es provocación pura y dura y nada más y me indigna como puedes observar es un tema que me indigna vale ahora que coincidamos no 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 me enerva y en el real se está haciendo mucho esto en el real se está haciendo aquí en el liceo también pero en el real se está haciendo mucho estas producciones que no sabes por dónde cogerlas que claro al final dices mira me importa la música y me importan los cantantes pero te da mucha rabia es una pena porque es que te gastas el dinero para ver y no a mí lo de la me sentó muy mal pero bueno pero nada que sepas que tu libro me ha encantado que sé que lo voy a volver a leer porque es un libro para disfrutar de escenas de momentos y tal y es que me ha dejado un recuerdo muy agradable me ha gustado muchísimo muchísimas gracias Alicia me ha encantado a ti Beatriz a ti Beatriz a ti de verdad muchísimas gracias Bea fue la primera que hizo la reseña la que tienes colgado sí 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 es que tenía cuando veo según que cuando veo según que reseña me pasa eso de decir cuando veo según que cosas ponéis le digo pero esto es mío yo esto lo he provocado pues mira me alegro muchísimo de verdad me alegro muchísimo en serio muchas gracias nada encantada Chus la catalana del grupo hola ah vale hola colega hola qué tal bonanit bonanit yo soy una aficionada a la ópera sinceramente por tanto he podido disfrutar yo me recuerdo que para mis 20 años pedí una entrada de regalo una entrada en el liceo quería ver pero tuve la mala suerte de que me hicieron una ópera muy moderna ya en una fábrica allí pero pero esto que yo quería pues pues lo clásico lo clásico si aún la ópera te gustaba la que viste aún aún no no desmereció demasiado porque estaban demasiado los pobres demasiado los pusieron en unos andamios y los pobrecillos estamos demasiado preocupados para para vigilar no caerse y matarse que no para imagínate una preguntita en uno de los últimos personajes que intenta bueno que quiere que la señora Dalton le dé clases Roger a despertar pasiones a despertar pasiones a despertar pasiones yo tengo aquí un par de los musicales como 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 crees que que viven los los cantantes de de ópera porque yo recuerdo pues a los tres tenores por ejemplo que que usaban o sea cantaban no solamente canciones o partituras de ópera sino que hicieron versiones de canciones de todo desde tangos desde tangos hasta boleros de todo hicieron exacto actualmente como 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 se vive esa esa separación del mundo operístico que es bastante diferente a al al musical que está tan en boga ahora están en auge están en auge de alguna manera Ainhoa Arteta también ha hecho algunos algunos álbumes pues incluso de 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 rancheras me parece que era no de boleros de boleros de canciones que le recordaban a su a su me parece que yo creo que casi todos los cantantes han hecho alguna grabación o han hecho en conciertos siempre meten alguna cosa que no es de ópera yo por ejemplo tengo uno que me gusta muchísimo que es el Juan Diego Flores que es un tenor que es extraordinario para mí es de los mejores que hay ahora y al final acaba siempre sus conciertos con su guitarra saca la guitarra y se pone a cantar ranchera y se pone a cantar música de esta claro y lo viven igual estoy de acuerdo con la señora Dalton pues supongo que el timbre de voz y la respiración es bastante diferente para un musical que para a mí me chera a ver la técnica es la misma no te creas la técnica del canto es la misma es que no hay más que una o sea la técnica es el apoyar bien para que haya como una columna de aire que sube por la garganta y lo que te hace vibrar cambia el repertorio por ejemplo en la música en los musicales hay mucha parte hablada también cosa que normalmente no hay es quizá la voz un poco menos aguda más ligera también pero menos aguda pero lo que es la técnica o sea la técnica para cantar es la misma igual que si te canta un bolero una persona que tiene para cantar un bolero también tiene que tener una técnica si no se quiere destrozar la voz claro o sea la técnica es la misma pasa es que ahora parece que los musicales es más como de gente joven también es decir si a una persona joven le pones un musical o una ópera vamos casi convencida que se va al musical pero hay musicales que son óperas lo que ella dice la señora Dalton es igual que una ópera pasa es que en una es un poco más moderno y ya hablan más y en la otra es más música pero la calidad es la misma y hay musicales que son son maravillosos y mejores que muchas óperas también ya te digo la técnica yo creo que es la misma pues yo simplemente quería saber cómo cómo vivía el mundo perístico esta esta fama tan actual ahora respecto a los no se molestan yo creo que no se molestan por eso porque es que cada uno tiene su público y yo tengo muchos amigos que van matan por un musical en cambio no los metas en la ópera porque ni locos y a lo mejor gente que le gusta mucho la ópera y todo y musical no o no o las dos cosas a la vez es que hay tiempo para todo también y cada cosa es cada cosa pero hay musicales ahora sobre todo de una calidad extraordinaria ha habido una época muy larga que los musicales era el rey león de vez en cuando y se acabó ahora por ejemplo en Madrid tenéis una carterera de musicales que es de las mejores del mundo están diciendo que es de las mejores del mundo mucho más que no ópera porque no ópera está en un teatro imaginaos vosotros tenéis el real y no sé la zarzuela el teatro de la zarzuela y el teatro real pero de musicales tenéis muchos teatros y ya están diciendo que en Madrid sobre todo es la ciudad de los musicales pero casi casi del mundo o sea que no no tiene por qué estorbarse cada uno tiene su público y el público incluso te digo que vaya a la ópera le puede perfectamente gustar al musical no tiene nada que ver pero sí que es verdad que da sensaciones a mí me la da de que la gente más joven tira más a los musicales pero es la misma creo que el fallo el fallo que está en que a los jóvenes o a la gente actual no le guste tanto no esté tan cerca de la ópera es la educación yo mi cuñada es austriaca y ella siempre me hablaba de que en su colegio incluso cuando mis sobrinos han ido a hacer un intercambio en los colegios de eso van a la ópera y además está la opción de pagar cuatro o seis euros por estar de pie y escuchando no sé creo que se tendría que hacer un poco más accesible la cultura empezando por la base para crear esa afición y esa necesidad gracias por este maravilloso y por tu a ti a ti Oscar sé que quieres hablar pero primero vamos a hacer la foto yo también tengo que ponerla hombre claro por favor perdón perdón ahí está mi niña ahí está un momento ay ya no se ha visto bueno no ya vale vale ya está que yo sé que estabas deseando deciros esta mano es mía esta mano es mía es tuya anda eso Alex tiene la culpa Silvia Silvia tiene la culpa Silvia aquí tiene la culpa porque yo quería más o menos la foto tenía muy claro lo que quería de portada pero había una mano que a mí no me convencía y le dije mira quiero que sea una mano parecida a esta y dijo parecida a esta espérate que va a ser la misma que bueno ¿os gusta la portada? sí mucho 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 es que además es la señora Dalton porque siempre está ahí detrás entre bastidores entre bastidores entre bastidores que no entre bambalinas ahí está que no es lo mismo ¿eh? no es lo mismo y eso Oscar siempre siempre nos lo dice bueno dilo lo de que yo sé que querías decir fíjate a mí una de las partes que he señalado del libro es precisamente cuando la señora Dalton maestra de canto defiende el género musical que por otro lado claro hay que matizar el teatro musical porque el musical es todo en el sentido pero claro la ópera es la ópera la zarzula tiene sus diferencias y luego el musical pero también es cierto que lo que nos pasa es que vamos como siempre con retraso también es verdad o sea España se ha enganchado al musical muchísimos años después de que el musical esté conviviendo con la ópera en Nueva York en Londres en Amsterdam en un montón de lugares de hecho yo vi en Londres a Glenn Close recuperar Sunset Boulevard en versión concierto por cierto Alicia y se puede hacer sin necesidad de coche ni escalera tienes a Glenn Close tienes la orquesta y todo el público exactamente y eso se hizo en el teatro de la ópera de Londres o sea un musical como sabes de Boulevard se le elevó el rango digamoslo así o sea que bueno allí lo respetan mucho y no obstante vemos o sea por qué la gente joven se siente llamada pero porque al final al menos en España los musicales que llegan llegan de la mano de algo el rey león ahora Aladín o sea es Billy Elliot que claro ya tenía la película famosísima Matilda la historia de Roba la película mítica con Danny De Vito o sea que siempre nos llega con algo o sea el musical que se hace en Londres viene en muchas películas o viene de ninguna película musicales que se van inventando sobre la marcha y así Lloyd Webber ha hecho su carrera o sea con musicales que se han inventado algunos se han inspirado como el fantasma de la ópera y otros directamente se los ha inventado se los ha inventado él y el problema es que siempre vamos con retraso o sea yo amplio lo que dice Chuso en el sentido de subir la apuesta es que nos sigue faltando mucha cultura artística en general aquí vamos a lo básico vamos al currículum y a que sepas despejar incógnitas en ecuaciones de tercer grado pero está muy bien pero es que eso no es todo claro entonces ahí es tan envidiable especialmente que es lo que yo más conozco como público incluso como periodista el Reino Unido que los niños desde tres años saben quién es Shakespeare saben quién es Louis Webber saben quién es Bernie sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de elitismo o sea los conocen a todos porque son parte de lo que ellos cada día oyen escuchan disfrutan e incluso interpretan porque todos los colegios tienen su grupo de teatro que también es algo que debería recuperarse en este país nuestro y perdón yo me saco malicia me tocas el tema y salto ese es mi tema me indica mucho sí es que es verdad bueno Rocío ha leído varios libros tuyos hola Rocío me han leído dos que bien el de Secreto de Massimilian y después me he leído de la señora Daltón que diferencia pero que me gustan los dos o sea que sí son diferentes sí son diferentes totalmente diferentes pero a mí me ha encantado yo soy de las que no he leído ópera o sea no he leído yo estuve a leer no he visto nunca una ópera ni ni lo he pretendido pero sí que es verdad que a raíz del libro al final me vi El Barbero de Sevilla por YouTube eso te ponías ¿no? sí sí pero prometo que me dejéis me lo que hago pues me gustó porque tenía mira en mi reseña yo quería comentarte dos cosas yo lo que quería hacer hincapié era que no es porque claro yo sé la gente que me sigue no todo el mundo pero algunos sí y yo no quería que la gente pensara la gente como yo pensara que se iba a encontrar un libro de ópera porque hay gente que no se lo leería pensando y para mí no es un libro de ópera sí que he aprendido cosas que no sabía y me has abierto un gusanillo que antes no tenía pero a mí me gustan las historias o sea me parece una novela estupenda y creo que lo pongo por aquí bonita y armoniosa porque me encanta toda la bueno a mí Jimena me encanta y Roger también pero y la señora Dalton por supuesto pero me gusta porque metes unas historias muy bien contadas muy bien narradas y muy enlazadas unas por otras y también porque son varias historias que empiezan y acaban es decir no es una novela que este todo el tiempo con la intriga hasta el final sino que hay cosas que al final se van resolviendo y eso me gusta porque en mitad de la novela tienes la sensación de que te quedan cosas por leer pero que lo que has leído te queda satisfecha así que a mí yo felicitarte porque me parece una novela preciosa con todo lo que había dicho sobre el teatro pero sobre todo a mí me ha gustado mucho cómo han enlazado todas las historias o sea cómo ella es el hilo conductor de cada uno de ellos cómo ha influido sin quererlo porque ella no pretendía influir la vida de nadie ni idea ni Nicolás sin embargo ella quería enseñarle canto sin embargo le enseñó muchas más cosas a cada uno de ellos tiene un momento muy emotivo cuando cantas en el metro o sea cuando va a buscar a su alumno al metro tiene cosas muy muy bonitas porque lo vives ¿no? claro en algún momento dices tú ostras que de hecho cuando voy a trabajar en el metro y voy a alguien cantando digo mira será un alumno será un alumno que lo ves de otra manera lo ves de otra manera ahora cuando veas gente en el metro cantando lo ves de otra manera claro sí sí mira el otro día una me hizo difícil sí sí no no dime 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 sí 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 no que eso es de los personajes o sea que es una carrera difícil sí esta sí que es complicada pero mira lo que dices tú en las historias y los personajes el otro día una la presidenta la pasada mañana me voy a Logroño a presentar a mi tierra me voy a presentar el libro ¿no? y la directora del Ateneo Riojano que es donde voy a ir a hacer la presentación que fue de las primeras críticas que me llegó me dijo algo que yo tampoco me daba cuenta pero se parece a lo que tú estás diciendo porque me dijo es que eres un tipo de escritora que no abandona sus personajes o sea que los que los lleva de la mano y no es aquello que dices creo un personaje aparece un personaje en la novela y luego de repente desaparece que tú les acompañes continuamente a todas partes desde el principio hasta el final y claro yo no me doy cuenta o sea yo sí sé que me doy cuenta de que aunque tenga dos líneas cada personaje es un protagonista y tengo que acompañarlo es verdad y tengo que llevarlo si sales por algo o sea no quiero que hay una novela como a veces lees una novela que te bueno y este si no hubiera salido ¿qué pasa? no hubiera pasado nada y me dijo es que acompañes a los personajes no los dejas morir en ningún momento no morir físicamente si no no los dejas morir sino que los vas acompañando hasta el final de la novela y eso a lo mejor puede también que sean las historias intento efectivamente y a mí eso es una cosa que me ha gustado mucho y creo que lo que le ha reflejado la reseña que no que no se trata solamente de hablar de ópera que es para mí la ópera es el contexto es como cuando lees una novela histórica que me parece estupendo pero las historias porque el de Massimiliano es parecido a mí me da la sensación que es tu forma de escribir y me encanta porque es acompañas a un personaje y vas resolviendo entonces como que te quedas satisfecha o sea cada X cálculo cada X página a mí me gusta porque te quedas satisfecha no es una novela que estás todo el tiempo sin saber y al final pasa todo y de esta me gustó mucho al final cuando se reúnen todos me parece súper bonito cuando todos se reúnen y por lo que se reúnen que no lo vamos a decir pero cuando se reúnen todos en ese evento me parece muy eso me parece muy bonito y entiendo que la vida real tú habrás vivido algo así porque eso será algo habitual cuando pasa esa cosa que no lo quiero decir se viven despedidas por la verdad se viven muchas despedidas también claro eso me pareció brutal eso fue muy emotivo para mí es la parte más emotiva de la novela pero si ya te digo de verdad que yo lo estaba repasando y mira que bueno Silvia lo sabe que repaso y que te repaso a veces me puedo tirar un mes entero dos meses repasando y vuelvo a repasar y vuelvo a repasar y siempre cuando llegaba ese final yo decía pero lo tenía aquí tenía un nudo porque es que además es que me lo imaginaba o sea podía hasta oler el teatro ¿sabes? podía notar la sensación de la gente él cuando sale ve toda aquella gente es que lo vivía lo vivía y la es que lo vivía ¿sabes? y yo decía pero bueno pensaba a ver si yo me estoy emocionando que me la sé de memoria pues se supone que la gente lo emocionará y sí, sí, sí luego la gente me ha maldecido porque he dicho me has hecho llorar pero bueno también es bonito también es bonito las lágrimas provocar una lágrima es bonito también pues me alegro mucho y además las técnicas esa es mi pregunta las técnicas que relatas entiendo que o sea las técnicas no me refiero no a técnica técnico que en el propio nombre indica sino a a los truquillos o sea cuando ella no me acuerdo cuál era el alumno que no quería o sea que bueno John Roger ¿no? que va obligado por su madre ¿no? que si tú no quieres cantar esto si tú no quieres tienes que hacer un musical ¿no? o sea esas cosas realmente suceden hoy en día o yo decidí una sensación digo hoy en día realmente una profesora es capaz de hacer eso o por miedo a no perder un buen maestro sí un buen maestro es que pasa Rocío que buenos maestros hay muy pocos o sea profesores hay muchos ya te digo que a mí a mí me han ofrecido y me han dicho que por qué no daba clases yo a mí digo pero a ver si yo he tenido una cantidad de problemas que no sabía solucionar o sea yo soy incapaz de poner cuando una persona va a un profesor de canto le pone su vida en sus manos su ilusión su futuro le pone todo y según que maestro de canto te destroza la vida porque a mí ha pasado también con más de un maestro de canto que me ha destrozado la vida he tenido que cambiar a lo mejor a otro ¿no? entonces es muy serio y profesores de canto hay a patadas además mira me da mucha rabia porque todo el cantante que ya va un poco en declive o que canta poco automáticamente es maestro de canto y no todo el mundo que canta sabe enseñar ¿vale? no todo el mundo que te hace una casa a lo mejor luego sabe explicar lo de esa casa porque puede saber mucho de algo pero no saberlo explicar después y han arruinado muchísimas carreras también personas que de entrada oh es que este es fulanito y y a lo mejor es fulanito él tenía una técnica que él ha ido muy bien pero que a lo mejor esa técnica la ha explicado otra persona y la destroza la vida entonces maestros de canto hay muy pocos y por eso cuando hay un buen maestro vamos te digo yo he tratado con maestros de canto muy buenos que venían cantantes que estaban cantando por todo el mundo y volvían a clase porque mira voy a cantar esta área y tengo este problema lo que pasa en la novela y vuelven otra vez al maestro porque a lo mejor se han desviado un poquito de la carrera y a lo mejor están un poco mal de la garganta o han cantado un personaje que no lo tenían que cantar lo que les va mal y se han estropeado la voz y vuelven otra vez a redil como decimos ¿no? pero eso maestros de canto buenos hay que cogerlos y decir vamos guardarlos como oro en paña porque hay muchas personas que dan clases sin saber lo que están dando y te pueden destrozar una vida y una garganta pero por menos de una perra gorda ¿sabes? pero que muchas gracias de verdad por tu reseña también me gustó muchísimo ya hablaremos de Maximilien que también te diría muchas cosas pero Maximilien tiene su cosa tiene su aquello ese me gustó y tengo otro por ahí si te di otro el de los perritos si el de los perros ah que bonito son igual lo tengo planificado para el puente de la inmaculada muy bien Alicia ya te pondré en contacto con Rocío porque es la que te va a hacer el directo en Instagram ¿vale? vale vale pero que es fácil lo del directo es fácil vale pero hacéis una prueba antes bueno pero al final me he conectado me ha costado pero al final me he conectado ah bueno bueno es que Rocío tuvo una vez una experiencia que por mucho que lo intentó la escritora no fue capaz no no mira que lo intentó y decía Pepa ponte tú a ver si es que soy yo pues no si quedaba a Gloria que Gloria es una experta ya en los directos ya ha hecho tres conmigo Gloria es majísima Gloria López ¿no? la Gloria es una pasada es una pasada como escritora y como persona yo como persona la quiero mucho y además lo que le digo a ella es que tienes una clase es tan guapa esta mujer tiene una clase una elegancia ¿verdad? pero es que es ella es todo ella y además como persona y como compañeras de una generosidad enorme porque es la típica bueno no la típica no mentira la atípica compañera que habla del libro de otros ¿sabes? porque normalmente todos somos como un umbral ¿no? mi libro mi libro mi libro y esta habla siempre del libro de los demás o sea tiene una generosidad que que no hoy en día no está muy en uso eso pero bueno pero es majísima majísima de verdad que sí Tere hola Alicia buenas tardes hola espera que te buscaba encantada de conocerte igualmente a mí me has hecho reencontrarme con una música que llevaba mucho tiempo sin sin escuchar porque yo tuve una época que bueno voy a empezar desde el principio yo tuve la suerte de ir por primera vez a la ópera en la escala de Milán hola mira buen bautizo buen bautizo y me quedé extasiada aquello era para mí impresionante y una vez que volví a España yo me compré me fui haciendo que las he rescatado todas las óperas de Verdi aquí solo me han aparecido que las he estado buscando la traviata y el rigoleto pero es que he estado escuchándolas continuamente con tu libro ha sido vamos fabuloso porque ya te digo que yo creo que hacía por lo menos 20 años que no escuchaba ópera y es que hace poquito me han mandado un correo del teatro real que que tenían una puerta de unos descuentos y tal para ir a ver Orlando y le he dicho a mi hija nos vamos dice venga vámonos pero qué coincidencia que era como estabais hablando antes una de esas representaciones raras y yo dije no mucho descuento habrá pero yo una cosa de esas no me como yo me quiero una cosita claro que sí en condiciones y ha sido una pasada leerte porque me ha encantado lo he disfrutado muchísimo recordando además he ido poniendo muchas de las áreas que decías y acabé con la marcha triunfal de Aida cuando acabé el libro cogí y me puse la marcha triunfal de Aida fue una gozada eso levanta un muerto hija esa marcha triunfal levanta cualquiera madre mía por eso cuando ya terminas y dices bueno esto no puedo que dejarlo así yo tengo que acabar por todo lo alto claro que sí qué bien la marcha triunfal ha sido ya te digo que que desde el día que lo acabé me he ido escuchando todos los días un poquito de ópera un poquito de ópera y por qué tanto tiempo sin oír sin oír ópera por qué estuviste pues no lo sé porque es que yo en los años de la universidad yo estudiaba con ópera fíjate por eso te digo eso es raro pero luego ya cuando me vine para Madrid yo soy de Salamanca cuando ya me vine para Madrid que mira que tienes aquí más oportunidades pues como que la vida era más complicada más liada y ya no ya lo fuiste dejando y lo que sí he ido a saber muchos musicales pero la ópera como que la había dejado pues ahí de lado y ha sido reencuentrame con ella a lo grande qué bien qué bien me alegro mucho muchas de las preguntas que tenía ya te las han ido haciendo casi todas pero a mí te quería preguntar lo que puede influir la vida de esos cantantes en su voz si es una voz si te llevan una vida tranquila la voz está bien pero si por una casualidad esa vida ya se complica y tal ¿cómo le puede afectar a la voz? puede enmudecerla al todo es importantísimo mira bueno la voz ya lo dicen la voz es el instrumento más sensible que existe porque lo llevas las 24 horas del día contigo y entonces a la voz cualquier cosa pero tanto física como psíquica porque a lo mejor tienes un dolor de muelas o un dolor de estómago o como le pasa a aquella de le ha venido la regla como aquella también que está en la novela o un susto la parte sobre todo la parte emocional te puede enmudecer la voz por completo un disgusto o un susto o una mala época o una tristeza si estás muy cabreado la voz sale de maravilla porque tienes el empuje ¿sabes? enfadado o sea no un disgusto pero cuando tienes una tristeza cuando tienes un miedo de alguna enfermedad tuya o de alguien de los tuyos cuando hay esa tristeza la voz te va a llegar a emudecer y es por lo que decíamos antes por todo lo del apoyo el apoyo hay que respirar mucho y apoyar y cuando estás tan débil o tienes algún problema mental también incluso pues la voz tambalea mira yo me acuerdo para mí uno de los cantantes mejores que ha habido como voz como voz y además hecho por todos los demás colegas del mundo fue la de Jaume Aragall no sé si la habéis oído en directo alguno pero bueno era una voz extraordinaria extraordinaria de aquellos que estabas en el quinto piso de un liceo como estaba yo al principio cuando lo oía en el quinto como era estudiante el quinto piso la última fila y él estaba ahí abajo cantando y nada más salir o sea la primera frase que él decía era como si hubieran puesto amplificadores al lado de los asientos porque rebotaba la voz bueno pues por ejemplo Jaume Aragall luchó toda su vida contra una enfermedad terrible que era la depresión él tenía una depresión además esas depresiones que no tienen un porqué que son las peores de todo porque son las incomprendidas ¿no? cuando tienes una tragedia cuando tienes una enfermedad parece que la gente se solidariza más pero cuando sobre el papel decían pero a ver si tiene fama si es joven si tiene la voz maravillosa si tiene dinero ¿por qué es incapaz de levantarse de la cama? y lo que le producía esta depresión era un pánico escénico terrorífico terrorífico de pensar que tengo que ir a cantar pensar que mañana tengo un ensayo y no poder cantar y la voz no tenía nada lo que decían los médicos es que en la voz no hay nada es el mismo el miedo te cierra la garganta no sé si os ha pasado cuando estáis muy preocupados o algo que la garganta es como si tuvieras una mano que te está apretando aquí ¿no? y cuando tienes este problema un problema psíquico de estos como tenía él con la depresión llámalo tristeza después ya más te digo sobre todo cuando hay una preocupación de una enfermedad o de algo es como si te agarraran aquí la garganta y no puedes cantar entonces influye mucho la vida que lleves por eso siempre dice el cantante de ópera tienes una vida más o menos tranquila fuera drogas fuera alcoholes fuera tabacos fuera cosas de esas que te puedan perjudicar cuanto más tranquila lleve la vida ¿y el miedo escénico conlleva también puede conllevar también que pueda perder en ese momento la voz por el miedo escénico sí pero el pánico escénico lo que tiene extraordinario a mí me ha pasado el pánico escénico es que estás en el mismo escenario y dices no tengo voz o sea no tengo voz no tengo voz voy a salir voy a abrir la boca y no tengo voz no tengo voz y no tienes voz o sea es que lo bueno del caso es que no tienes voz y te digo por eso porque tienes la mano aquí puesta y no tienes voz ¿qué pasa? el artista de verdad en el momento en que pisa el escenario en ese mismo momento la mano hace a no ser que tengas una enfermedad y saca y ya está pero el pánico escénico es en los actores yo ya me acuerdo es que no me acuerdo exactamente cuál un actor de estos buenísimos de teatro buenísimo buenísimo no me acuerdo ahora cuál era ay qué rabia me da que tenía un monólogo y entonces dije que bueno se quedó en blanco o sea tenía que salir en blanco un sudor frío horroroso y bueno pues nada voy a salir y voy a decir al público lo siento mucho pero no sé ni por mentir no lo sé dice que fue poner el pie en el escenario y le vino ya de repente todo el monólogo entero ese es el pánico escénico hombre otra cosa te digo es que te encuentres mal a ver si te encuentras mal y si el pánico es porque te encuentras mal que tienes un problema de verdad que tienes un nódulo que tienes algo eso es otra historia pero normalmente el pánico este del miedo en el momento que pisas el escenario que hueles el ambiente que hueles que están ahí el rugido de la gente es como mira la frase que se dice siempre en ópera que es el invoca al lupo que en la novela se dice mucho en el invoca al lupo hay muchas versiones pero es la que más se dice en ópera es la boca del lobo o sea que el cantante cuando sale o el actor cuando sale está todo es todo oscuro lo que se ve es como una boca del lobo negra y dices venga vas a la boca del lobo a ver si te come o no te come pero es eso es el momento en que el cantante que el actor o el artista sale ese contacto con la gente ya a la garganta le vuelve le quitas la mano se la quitas ya te digo si no hay un problema físico realmente pero que te puede llegar a mudecer si ya lo creo y despertarse completamente mudo si se despierta se despiertan afónicos pero esa es la mano es la mano porque no sé si cuando vais al dentista a mí me pasa que no respiro yo cuando voy al dentista a mí muchas veces me dicen pero respira es que no respiro es que se te vas respira sí bueno respira respira tú claro yo no respiro a mí me dicen deja la lengua quieta pues no puedes claro pues es eso es el mismo miedo es como si tuvieras una mano que te está apretando y el cantante es igual pero te digo en el momento en que un cantante un actor o un artista de circo cualquiera pisa ese escenario nota que está ahí a la gente ya la nota y ya está esa mano ya se va pero si no hay pánico escénico o si no hay miedo tampoco eres artista porque se necesita un poco ese miedo para vibrar y luego me ha encantado la relación de Nicolai Fiorencha me ha encantado muy bonita es preciosa no necesitan casarse una relación abierta pero que bien se conocen y que bien se entienden ha sido una gozada y ya te digo porque he estado toda la semanita con el Lidia me alegro mucho sí, sí que muchísimas gracias a partir de ahora escuchar a partir de ahora escuchar operar vuélvete a tus orígenes voy a volver voy a volver gracias muchas gracias a ti gracias a ti Arsene hola Alicia hola arriba es que os voy perdiendo es que van cambiando encantada de conocerte igualmente ha sido un placer leerte pero escucharte ahora todavía más es que mira hay gente que me dice hablas como como escribes digo bueno es que pues yo soy así o sea para bien o para mal soy así sin filtros pues si me ha gustado pues si me ha gustado leerte escucharte no te lo voy a contar a mí me ha gustado a mí me ha gustado muchísimo Elena además el año pasado estuve en Budapest y si estuve en Budapest y en Viena en Viena me quedé con las ganas de entrar en el teatro realmente en la ópera porque no había entradas y no teníamos tiempo y bueno me quedé con las ganas pero me ha gustado muchísimo todo lo que cuentas de lo que pasa Elena cuando llega a Budapest y lo que pasa y lo que le pasa con Paul yo quiero hacer una pregunta entre Elena Jimena André Roger Paul ¿cuál de todos ellos ha sido el que más te ha costado armar digamos a la hora de escribir? por ejemplo Elena porque Elena me he sentido muy identificada en muchas cosas con ella me he sentido muy identificada quizá André quizá André porque ese es el más complejo es el que los demás van más o menos van siguiendo un camino pero el que más se va desviando yo creo que es André y es el que más me ha gustado también porque es el que tiene más variación también digo los demás van más o menos siguiendo su caminito van poco a poco poco a poco poco a poco el único que se desvía que se desvía varias veces es André pero me ha gustado mucho es que son todos mis hijos no puedo decirte cuál más o cuál menos con Elena me he sentido muy identificada en muchas cosas porque además yo era mezzo y bueno y en muchas cosas de su vida incluso personal me he sentido identificada también pero André sí André por eso porque no si sale un poco de la línea de que todos van siguiendo el camino hasta que llegan arriba él se desvía vuelve a subir se desvía vuelve a subir pero es un personaje muy bonito o sea yo es que André me lo imagino y tiene que enamorar a todo el mundo de verdad me imagino con su capa ahí por el teatro la verdad es que sí además a cualquiera de ellos cuál mejor sí que te iba a decir porque a razón de lo que has hablado antes de hecho Elena lo cuenta y además es cuando está en Budapest y es acerca de lo de la comida y todo eso que dices que tienen que llevar unas comidas y tener mucho cuidado realmente con lo que come mira lo que cuento es verdad o sea lo que cuento le pasa a un compañero bueno un amigo mío un gran cantante gran 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 cantante de ópera y le pasó un día tenía un concierto no sé en España desde luego que era en España pero un concierto de esos que estabas entradas vendidas en ya sé cuánto tiempo un auditorio enorme lleno y era con una soprano que lo cantaba y no sé si se ocurre otra cosa les dio una comida maravillosa y comió pimientos del piquillo vale pues los pimientos del piquillo se fue a echar la asista un poquito para descansar empezó a subir el reflujo los pimientos del piquillo pimientos del piquillo abrazada las cuerdas vocales luego que él tuvo que suspenderlo y la cantante que cantaba con él que era una soprano espabilarse como buenamente pudieron para hacer el concierto porque se abrazó las cuerdas vocales a veces aquellos reflujos supongo que muchos habéis tenido reflujo yo como tengo hernia de hiato lo tengo muy presente ese reflujo y te digo fue los pimientos del piquillo el pimiento le fue subiendo subiendo y le abrazó las cuerdas y no pudo cantar no pudo cantar por eso es que cuidarse mucho antes de una función no probar nada que es lo que siempre dice un buen maestro no hagáis ninguna prueba mágica el día de la función es decir no me han dicho que si me como una manzana con un plátano la voz maravillosa cuidado pruébalo antes pruébalo un día antes o dos antes pero el día de la función no hagáis experimentos por si acaso y el día de la función comida buena o pasta o lo que sea o un gusté con lo que te reanime pero no cuidado 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 con cosas que te puedan luego eso te digo y este era un cantante bueno un divo es un divo de los divos y tuvo que suspender y dijo bueno y además me acuerdo que le dije pero bueno como no te puedes imaginar tú unos pimientos del piquillo no es lo más ideal para comer antes de un concierto vamos porque es que incluso aunque no te hubiera perjudicado las cuerdas sube un poco de vez en cuando y dice bueno estaban muy buenos me lo dieron yo tenía mucha hambre estaban riquísimos digo vale pues ya te digo tuvo que venir un médico corriendo de otro sitio el médico suyo el de garganta y le dijo no no tiene las cuerdas destrozadas las tienes quemadas o sea que y por eso lo he puesto también en la novela como un ejemplo pero porque pasa o sea hay que cuidarse un cantante pero a ver en todo pero un cantante de ópera sobre todo lo que no puede hacer es ir eso con 80.000 bufandas o sea tiene que vivir tampoco puede estar todo el día con bufandas y yo me acuerdo los primeros conciertos que yo di estaba en casa pero con 80 adredones no hables con nadie no digas nada bueno fue horroroso una presión horrorosa el mismo día del primer concierto que yo di me puse hasta cantos gregorianos para relajarme o sea una histeria absoluta y luego salió una mierda el concierto porque tenía tantos nervios y tanta presión que salió una mierda pero o sea hay que cuidarse mucho el cantante tiene que cuidarse como el actor como todo el que depende de una voz como el maestro te tienes que cuidar también pero hay que vivir hay que vivir para claro hay desacondicionados estas cosas que son enemigos número uno eso sí que es verdad cuidarse que cuida si la alimentación y que cuídala también pues muchísimas gracias enhorabuena y deseándole el siguiente libro o sea que bueno a ver hay algunos anteriores ¿verdad Alicia? ay está empezando a tener cara está empezando a tener cara me ha costado eh me ha costado Silvia el otro todavía no es Silvia tranquilos eh que aún no se acaba casi de publicar este no hombre aún este se publicó en febrero antes de verano sí pero a ver yo lo entregué bueno por eso he dicho que casi no ha pasado ni un año yo lo entregué yo lo entregué es lo ideal sí pero este tardará más porque este empezaba está mucho tiempo que no encontraba no encontraba no encontraba el tema y ahora ya estoy ilusionada ya estoy ya está ya voy por la calle pensando en los personajes ¿sabes? ahora ya es encontrar el tema también porque además sabes que a mí no me gusta nunca escribir lo mismo o sea cada libro es diferente y bueno pues ese también va a ser diferente espero pero bueno aquí el pepito grillo ¿qué dice el pepito grillo? que la gente lea Maximilian eso sí Maximilian es muy divertido por eso he dicho que hay algunos antes yo con Maximilian me lo pasé muy bien me lo pasé me lo pasé muy bien me divertí mucho además tenía muchas ganas quería desconectar de todo y empecé además un libro más serio y dije no 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 yo quiero divertirme y quiero pasarlo bien tiene su fondo Maximilian que también tiene fondos Maximilian sirve hasta de terapia sirve un poco de terapia pues nada hablaremos otro día es muy terapéutico sí que es verdad sí pues nada ya sabéis dónde estoy yo ya como ya me sé conectar con el zoom pues ya está ya no tengo problema aquí estoy aquí estoy a mí hay una Pepa eso es buena cosa lo del zoom para la tele no lo sabe Alicia sí claro bueno el que el zoom de la tele es que Oscar no te he dicho lo de Oscar que tiene un programa de televisión sí ah mira no pues hoy aquí estoy aquí estoy claro es que al no poder estar en el estudio tiene que ser vía zoom pero ya claro ya hemos ensayado primero lo que toda buena maestra haría por el alumno así que solo tienes que enviar el enlace por mail Oscar eso lo hacemos lo hace siempre realización pero como unos jabatos se los hagan que chulo y de qué es el programa sobre el libro de qué es el programa Oscar creo que te va a gustar el nombre porque es musical el nombre es el arpa de Becker oh qué bonito trata de Becker qué bonito y hablamos hablamos sobre libros lo que presenta un colega tuyo que acaba de publicar también en rúbrica con un colega suyo que es su marido o sea que hay que decirlo eso se está grabando y luego va a salir en todos los medios porque ¿quién es? ¿y quién es? Pablo Vilagoy que acaba de publicar vale, vale, vale tengo por aquí libro Silvia pero lo tengo a mano vale, vale tengo libros en casa claro pero Un día en Coruña se llama es un libro muy bonito ah, vale sí, bueno ya que se va a hacer la producción lo voy a buscar que si no me dirá luego lo lo has sacado en el vídeo hombre, claro lo has enseñado a ver claro, claro mientras va a buscarlo mientras va a buscarlo yo voy a leer una frase que a mí me ha impactado mucho porque qué madre más mala coño hablando mal y pronto antes prefiero verte muerto que dejando el honor de tu padre convirtiéndote en el hazme reír del mundo entero Roger qué horror pero las hay, eh las hay, las hay a mí esa frase me ha llegado al alma pues por eso a él lo destroza por eso a él intenta lo que intenta porque él adora a su madre y escuchar eso de su madre para él es lo peor de todo yo también le apunté esas frases a que sí uf, yo creo que esa nos ha dejado a todos un poco tocados como yo te digo pero vamos Oscar enseña el libro ah, mira, vale un día azul en Coruña ay, qué título más chulo, ¿no? un día azul en Coruña es un libro de cuentos es el primer cuento se llama así ay, qué bien pues felicidades por la parte que te toca ya nos veremos en enero o los conocerás en enero o en feria o en tal mira qué bien queda lo que sí queda bien, ¿eh? voy a hacer una foto venga queda bien los dos colores ya está ya está no es porque está aquí una de las editoras pero es que es verdad que te lo dije el viernes Silvia ya que nos vimos cara a cara pero se los es que quedan quedan muy bonitos los libros que sí, que sí, que sí quedan muy bonitos mira, yo la mayoría de gente que habla conmigo también aparte ya si te puede gustar o te pueden gustar los libros eso es otra historia pero lo que todo el mundo coincide siempre es qué bien hecho hecho está este libro y sobre todo qué tipo de letra tan buena o sea, en el tipo de letra todo el mundo es una letra que se puede leer pues digo, bueno a ver, es que hay un trabajo detrás que no es así sin más hay un trabajo detrás del tipo de letra eso Ale lo sabe perfectamente el tipo de párrafo todo, pero son libros que apetece leerlos otra cosa es que luego te gusten o no te gusten pero de entrada el abrirlos ya el ver la portada la calidad del papel el leerlos es fácil leerlos y bueno yo estoy contenta un poquito contenta con ellos qué boba yo sé que no nosotros también ahí estamos con Alicia a ver desde el primer día desde el primer día desde el primer día es nuestra frustrada madrina fíjate Alicia que boba que no me acordaba que te había visto en la feria del libro sí hace dos años ¿no? el año pasado no hace dos años yo digo pero si yo he conocido a Alicia claro porque fuiste con mucha gente también había mucha gente hombre pero yo entré a hacerme una fotografía contigo y todo sí tengo fotografía sí ¿alguien más quiere preguntar algo? falta José Luis veo por aquí José Luis es que José Luis y Paki pero no se han terminado el libro y han preferido han preferido vamos si quieren preguntar algo pero han preferido me lo han dicho que no se lo han terminado vale vale que lo leerán y harán la reseña igual pero bueno que no se me habían escapado Silvia que los tengo estos más controlados vale vale yo quería decir como editorial que bueno que no es porque esté aquí ni porque sea una autora nuestra ni nada de eso pero si hay no aparte del el tema humano que es maravillosa si hay una autora que merezca la pena leer sus libros sus historias sobre todo porque es que no no son las típicas que sabes que un día te va a escribir de esto al día siguiente también y al siguiente libro también cada libro es completamente diferente parece que lo ha escrito otra persona pero siempre 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 son historias originales súper bonitas y que enganzan y que son maravillosas y que escribe muy bien Silvia que escribe muy bien escribe fenomenal muchas gracias el trabajo de corrección es mínimo y eso es maravilloso pero le hago trabajar a Alex si os hago trabajar también porque somos muy exigentes os hago trabajar sí sí o sea que que nosotros y luego aparte su implicación personal con la editorial que es fundamental es fundamental siempre a vuestro lado como debería ser todos los autores pero bueno efectivamente mira yo me acuerdo hace fue en el 15 en el 2015 cuando yo me decidí porque yo no ni publicar publicar un libro pero que dice desde mi vida se me hubiera ocurrido y tenía aquel librito pequeño de Maya y Capi y me acuerdo que me dijeron ay pero ¿por qué no lo presentas a una editorial que es muy bonito un amigo mío que tiene muchos mensajes y digo bueno ¿y a quién le va a importar un libro mío? y por internet busqué editoriales por internet y de repente apareció aquí esta señora y dije bueno pues yo se lo mando y a ver qué me dicen y me digo bueno mándamelo y si a pocos días me dijo ay que por nuestra parte que sí que muy bien que nos ha gustado y aún tardé tardé unos días porque yo no sabía dónde me metía yo digo ¿dónde me voy a meter? no tenía ni idea de lo que era el mundo de las editoriales ni de los libros y a ver si me van a timar ahora aquí yo qué sé no tenía ni idea y al final como hablaba de mis dos perritos y uno de ellos se murió pues dije mira el mejor homenaje para él es que esté en un libro ya ¿no? y le dije a Silvia bueno pues va venga tira si se vende uno pues bueno el de mi madre que me lo venderá o me comprará mi hermana y desde entonces es que yo siempre le digo a Silvia donde tú vayas yo voy yo voy detrás de ellos somos de la familia detrás de ellos ¿no? yo también voy sí 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 y os lo agradecemos mucho 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 cremos ya lo sabe bueno y tampoco estoy mucha berra ¿no? ah bueno si tú supieras voy a regalar a partir de ahora jornadas conmigo para que veáis lo que es no déjalo 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 no 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 autores como Alicia me hacen falta a mí ya ya además Pablo Pablo no ha dado nada nada no ha dado guerra que no no el coñacito no lo ha dado o sea que me legras a menal que bien estos son los autores yo siempre digo que estos son los autores que que son seguros de sí mismo es decir un autor que no que no está todo el día ay pero está bien pero está mal pero ahora es que he decidido que el protagonista sea moreno en vez de rubio es que eso pasa hombre que sí pasa y cambiable es el nombre y de todo sí 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 pero bueno a ver yo cuando os entrego a vosotros un libro te digo lo he repasado 200.000 veces hay muchos autores muy inseguros muy inseguros y eso lo notas muchísimo en cuanto te mandas una galerada o y vosotros sois maravillosos vamos qué bien y en eso te dice desde luego te digo porque además Pablo para como es escribiendo como no como casi todo en la vida pero sobre todo escribiendo es que como no esté seguro o sea ya al cien por cien no me deja ni leerlo a mí ya o sea es cuando él es como luego a lo mejor ya para eso para matices verdad y me imagino que luego ya contigo como editora por lo mismo marido pero ya él pero él tiene claro lo que ha querido contar porque lo ha contado así porque y lo tiene como muy bien armado si no te digo hay cosas que cuando tiene no sé qué tiene tal no lo toques hasta que no te lo pase claro me respeto porque Pablo escribe primero a bolígrafo antes del ordenador ya entonces yo también escribo yo escribo a pluma pero es que he encontrado un sistema de voz para el ordenador no sé si lo habéis visto sí va muy bien pasa que claro al final lo pone todo seguido 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 pero a mí me gusta por ejemplo escribir mucho con pluma cuando escribo con pluma voy demasiado deprisa o sea me va la no sé si es la cabeza o el corazón tan deprisa que al final no sé en lo que he escrito y me tengo que ir frenando un poco y para frenarme un poco entonces me lo paso al ordenador pero sí lo descubrí el otro día le vas diciendo y te lo vas escribiendo pero bueno bueno pues ha sido un placer Alicia igualmente creo que nos veremos muchos en enero por ahí a primeros de año vamos a decir a primeros de año y bueno ya ya hablaremos más adelante de tus otros libros y nada que nos ha encantado nos encantas yo también yo ya te conocía pero pero yo creo que ya formas parte aquí de nuestros autores más queridos eso que bien que bien muchísimas gracias de verdad cariño pues un abrazo a todos y gracias por el tiempo que habéis perdido muy grande saliendo a mi libro muchísimas gracias a todos un besazo un beso adiós cariño adiós hasta luego un beso un beso un beso Gracias por ver el video.